El amor Es la nueva reina del amor Cantando, cautivando, Normita Toscano Te haciendo gozar, te haciendo bailar, a su gente bonita ¡Sí, sí! ¡Con los diamantes! ¡Liamantes del requinto! ¡Así nomás! Cholito Guaracino, eres hechicero de amor Cuando te conocí, me trajiste como un abismo Ahora yo solo pienso no alejarme de ti Porque día a día tú me haces feliz Porque día a día tú me haces feliz Dejarás a tu padre, dejarás a tu madre Nos marcharemos muy lejos para formar nuestro nido Unidos siempre seremos para salir adelante Eres el hombre que amo toda mi vida entera Eres el hombre que amo toda mi vida entera Cuando te conocí, me enamoré de ti Y ahora que nos amamos, te amo más y más Cada día el amor es como una planta Bien cuidada, bien regada Crece, crece Más y más, Normita Cholito Guaracino, no eres hechicero de amor Cuando te conocí, me trajiste como un abismo Ahora yo solo pienso no alejarme de ti Porque día a día tú me haces feliz Porque día a día tú me haces feliz Si tú me amas, mi amor Si tú me quieres, mi vida Vámonos lejos de aquí Para vivir muy feliz Si tú me amas, mi amor Si tú me quieres, mi vida Vámonos lejos de aquí Para vivir muy feliz Muévete, muévete Erlinda y Yasuri Yanka Y siempre con nuestra música La academia el guanuqueño de Wilber Candelario Nos vamos al restaurante Maribel Vino Por Yunda y Hermosura Quiero que baile la gente bonita de Guayao Churacoto En Capacolcán Umachuco Jaralpa Con los diamantes, con los diamantes Somos tú por los diamantes Del requinto para todo el Perú Sí, sí, sí Eso sí Con cariño para ti Sol y Vidal Bonito Mancara Ahí está, ahí está ¿Cómo baila? ¡Ajá! Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo los sombritos Tú también, Normita Siempre bonita ¡Normita Toscano! Y ahí está La familia Yanka Rosales ¡Urito Jaralpa! Las botellas arriba Y todos a brindar Y todos a gozar No 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 Gracias por ver el video.